En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes, ¿a qué se debe? Yo sé que quieres, pítate el lujo de viaje, yo te le salí en repita y salir en la tele Una niña que me atrapó en sus redes, ¿a qué se debe? ¿a qué se debe? Ella pide que me quede, no me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo, ya terminó En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam, nadie se la lleva, pocos se la dan Cuando se le pegan es como un imán y manda la mierda al que quiera flashear Lo que sube el tic-tac le pone un filtro bueno y esto que se la hace pitoy Tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo a los likes Ella es una bestia pero la vi primero con una cara que discorra No te aprobó buena desde los 18, ya la cumplió 23 como may Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición